Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y en el vídeo de hoy vamos a hablar del alumbrado público de la contaminación lumínica y tenemos como invitado a Andrés Armañanzas, director del departamento lumínico de la empresa ATP Iluminación, que nos va a aportar todo su conocimiento sobre la contaminación lumínica. Bienvenido Andrés, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Joaquín. Bueno Andrés, pues lo dicho, hoy vamos a centrarnos en hablar de la contaminación lumínica para los alumnos del curso de alumbrado público y qué mejor que para hablar de este tema de alumbrado público que a una empresa especialista fabricante en alumbrado público con ¿con cuántos años ya de experiencia la empresa, Andrés? Pues más de 50 años llevamos en el mundo de la iluminación. Más de 50 años fabricando luminarias específicas de alumbrado público, así que bueno, yo creo que es muy interesante lo que hoy nos vas a contar, sobre todo por vuestra experiencia y vuestra trayectoria. Pues nada Andrés, lo dicho, bienvenido y si te parece pues comenzamos con las preguntas, ¿no? Con el tema principal a tratar. Vale, muy bien. Vale, a ver, como he dicho el título es técnicas para evitar la contaminación lumínica y entonces haciendo una breve introducción te voy a preguntar para que le expliques a los alumnos qué es la contaminación lumínica y qué perjuicios provoca. Muy bien, la verdad que este tema de la contaminación lumínica es un tema que aparece pues en muchos foros de iluminación y que realmente pues se preocupa a la mayoría de la gente y que es un término que lo que engloba es la cantidad de luz que sale hacia el hemisferio superior de una instalación. El hemisferio superior entendemos que es desde la línea horizontal que sería donde la fuente de luz de una luminaria emite la luz hacia el suelo o hacia la zona a iluminar. Desde ese plano hacia la parte de arriba es lo que consideramos hemisferio superior. Básicamente lo que provoca es que, bueno, estamos toda la luz que se va por encima de esa línea es luz que no estamos aprovechando. Luz que no estamos aprovechando y que realmente el término de contaminación significa que no vemos bien el cielo nocturno. Esto en según qué situaciones pues o en según qué localizaciones, mejor dicho, implica que no podemos hacer un turismo astronómico, por ejemplo, que eso es una fuente de ingresos para según qué regiones y poblaciones o que simplemente no podamos hacer el trabajo de los observatorios meteorológicos que tenemos distribuidos pues por todo el mundo, ¿no? Sería un poco en grandes términos lo que es la contaminación. La introducción a la contaminación lumínica. Así es. Vale, y pues la siguiente pregunta, ¿cómo se evalúa la contaminación lumínica? Porque muchas veces se habla de la contaminación lumínica, que hay que evitarla, que hay que reducirla, los prejuicios que hace, pero ¿cómo se evalúa esta contaminación lumínica? Pues precisamente creo que este es el mayor problema de la contaminación lumínica. Es decir, es muy difícil evaluar exactamente lo que emite una instalación si no se cuentan con unos medios y unos instrumentos de astronomía. Es decir, no es tan sencillo como poner un luxómetro a una distancia de la instalación, porque realmente lo que se hace es medir la oscuridad del cielo. Es decir, con una serie de aparatos se mide en la oscuridad de ese cielo y gracias a esa oscuridad se puede ver si vamos a poder ver o no vamos a poder ver las estrellas. Es decir, entre otras cosas sería esa la parte como ideal para poder ver si una instalación está contaminando más que otra, ¿no? O toda una región está contaminando más que otra. El problema es que como eso es muy difícil de evaluar, solamente se toma la determinación de valorar la cantidad de luz que emite esa luminaria por ese plano horizontal que hemos dicho por encima de esa fuente de luz. Con lo cual, toda la responsabilidad de ese flujo al hemisferio superior recae única y exclusivamente sobre la luminaria. Y eso es un error muy grave porque realmente no es solamente lo que emite la luminaria, sino la cantidad de luz reflejada en el pavimento y la forma de colocar esas luminarias. Puede ser que estén unos proyectores mirando una fachada o tengan una serie de cantidad de luz en el suelo lo suficientemente alta como para emitir mayor cantidad de luz hacia arriba que la que emite la propiedad luminaria. Por reflexión, ¿no? Por reflexión, eso es. Eso es muy importante porque a veces se piensa que el flujo hacia el hemisferio superior únicamente depende de cómo sea la luminaria y de cómo sea su plano horizontal a cero grados, pero el flujo luminoso que emita, que eso varía en función de los lúmenes que tenga la luminaria, de la altura a la que esté, del tipo de óptica, también afecta mucho para la contaminación lumínica. Sí, sí. De hecho, haciendo así pruebas de campo, nos hemos encontrado con instalaciones con luminarias con un FHS de cero por ciento, es decir, la cantidad de luz que da esa luminaria en un laboratorio es cero por ciento por encima de su plano de la fuente de luz, pero luego, una vez instalada, puede ser que esté sobre una columna de unos tres metros de altura, que tengamos una cantidad de luz de veinticinco luxes de media en una zona residencial, que eso podría ser hasta una autopista, y que hemos, bueno, sobre esa misma instalación lo que hemos hecho es medir la luz con un luxómetro ahí directamente desde una altura de unos doce metros, que tenemos la oportunidad de verlo, apuntando con el luxómetro hacia la carretera, hacia la carretera, y medir hasta siete luxes ahí a doce metros de altura. Es decir, que el flujo luminoso... El rebote... Hay una reflexión hacia el hemisferio superior, y a doce metros de altura habéis medido y habéis obtenido siete luxes. Sí, que podríamos llegar ahí... Sí, al final del pavimento, pues todo se... A ver, eran condiciones que todo hacía que fuera mayor la reflexión, pues en vez de ser un pavimento de asfalto, era un pavimento de hormigón, de cemento, entonces es más blanquecino y también... Pero es que todo ese tipo de situaciones o de casuísticas que se nos dan en los proyectos son las que hay que evaluar para evitar la contaminación lumínica, porque si solamente cogemos una luminaria que sea 0% de FHS de la propia luminaria que damos los fabricantes del laboratorio, no vamos a tener en cuenta nada y vamos a... Nada con la contaminación lumínica de toda la instalación, ¿no? Porque realmente lo que nos interesa es que esa instalación nos dé la menor cantidad de luz hacia la parte superior del hemisferio, que bueno, entre otras cosas, ¿vale? Hemos comentado que realmente nos estorba o nos contamina el cielo para ver las estrellas con todos los objetos o, mejor dicho, con todos los problemas que nos puede acarrear, pero realmente es energía que estamos derrochando. Es decir, al final, con una luminaria que puede llegar en LED a 35 o 55 vatios, estamos contaminando muchísimo más que... O sea, estamos contaminando mucho para obtener un nivel en instalación que no sería adecuado para ese tipo de instalación. Hay que ajustar esos niveles para que el rebote sea lo mínimo posible. Sí, es decir, que una luminaria puede ser muy eficiente a nivel de lúmenes vatios, pero si no se adapta correctamente los lúmenes que se necesitan en función del tipo de vía y de altura que tenga, bueno, del tipo de vía, lo que estamos generando es una sobreiluminación y una pérdida energética porque estamos consumiendo más de lo que necesitaríamos idealmente. Así es, así es. De hecho, el marco en el que salió el reglamento de eficiencia energética era precisamente acotar por encima esos niveles. Es decir, antes, estamos hablando del 2008, o sea, hace un montón de años que ahora ya ese fue el primer reglamento de eficiencia energética que salió a nivel de ley con un real decreto para que todo el mundo tuviera que hacerle caso. Ahora mismo ya se están evaluando distintas revisiones para actualizarlo a la tecnología que ahora estamos instalando en todos los sitios. Es un poco más reflectivo, ¿no? Eso es. Antes, cualquier reglamento, lo que te pedía era mínimo un nivel. Entonces, el cambio brutal fue decir, ahora el máximo es este nivel. Si te pasas de este nivel, estás incumpliendo el reglamento. Antes, si era mínimo 10, tú podías dar 20. No pasaba nada. O sea, no había como esa persecución. Eso es, sí, sí, sí. Para estar dentro del reglamento, ¿no? Sí, que es lo que pasa a día de hoy con las fachadas exteriores. La normativa, lo que te dice ante una fachada exteriores, como máximo te puedes tener este valor y como máximo de media puedes tener este, el mínimo, como si lo quieres dejar apagado. Así es, así es, así es. Vale, perfecto. Andrés, pues eso era en cuanto a cómo se evalúa la contaminación lumínica. Gracias. 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 Gracias.